Esta tarde la Asamblea Nacional sesionará en pleno para conformar las 15 comisiones especializadas permanentes, así como el Comité de Ética para los próximos dos años, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El Comité de Ética estará conformado por cinco miembros permanentes designados, de manera individual por el Pleno del Organismo Legislativo, y funcionará únicamente en el conocimiento y sustanciación de las denuncias sancionadas con destitución, por tanto no podrá actuar de oficio. Existen 15 comisiones, cada una estaría integrada por nueve legisladores, y sólo la de fiscalización por diez miembros, según la norma. Y además ningún asambleísta podrá quedarse fuera de estas mesas de trabajo.